Perdona Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres No te aterres Ya no te aterres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas Y que regresabas No me dijiste Y que regresabas Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Soy honesto Con ella y contigo Ay, a la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te acerré Ya no te acerré 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 Ya no te acerré No te acerré Ni me hagas más daño Ya no Oh, no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Pensando como siempre en ti, ojos que te dieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adió. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos que hacen más. Triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti. Amor eterno Amor eterno Amor 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 Gracias. ¿Para qué me haces llorar que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de todo Ni nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí Que sepan que hoy tomé, que hoy se emborraché ¿Por qué me haces llorar, a no saber de mí? Si yo nunca, nunca había tomado, ni menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí, que hoy se emborraché Por ti 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 Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber que te piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo vivimos así felices serenos Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo En cualquier instante y en cualquier terreno ¿Me quieres? Te quiero porque eres bueno conmigo Pongo el amor en el testigo Te quiero y también te amo Y tú me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte, cosas de la suerte, cosas de la suerte, de esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino Cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya Querida Piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya Oh, oh querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, oh querida Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy sufriendo Oh, oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Ven Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mí tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Eh, 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 eh Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Ajá, ajá, tú, ven a mi soledad Tú Yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuándo tú, ey, tú Dime cuándo tú, ey, tú Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Noa, 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 Vamos a bailar Vamos a Lua, 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 vamos a bailar. Este es un lugar de ardiente, donde todo es diferente, donde siempre hay de repente, bailarás toda la noche ahí. Este es un lugar de ardiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí. Esta noche te invito a bailar, esta noche, mi amor. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar 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 Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Y al fin de este siglo Tú y yo No somos alguien que quieren y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Por que eres bueno Por que eres bueno conmigo Te quiero 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 Penos tu 00... Tu canto y tu verso en mi silo Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tu y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte de esas cosas bellas que tiene el destino.